¡Viva Allende! ¡Viva Morelos! ¡Viva la corregidora! ¡Viva los hombres que vencieron patria! ¡Viva México! 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 Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador, para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. ¡Viva México! 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 Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar, caral. En el extranjero, en el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación.